¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal de Juguetes Cascabel! Hoy les traigo unos super vehículos de servicio de Tonka. Todos son de metal y super detallados. Pues vamos a sacarlos a todos de las cajas. Aquí hay los vehículos fuera de las cajas. ¡Guau! Fíjense que guay. ¡Cuántos detalles! Como es de metal, la cisterna es muy pesada y sus ruedas son de goma. Se mueve con muchísima facilidad. Después aquí tenemos un camión de elevación. Miren esta grúa con la cesta. Es articulada. Este camión se usa para trabajar a las líneas eléctricas. Esto es un camión de basura. Por delante tiene unas horquillas que pueden elevar el contenedor de basura. Y en cada set hay dos conos de tráfico. Más adelante aquí hay la ambulancia de Tonka. No se abre pero es muy detallada. Este es el coche de policía. Parece muy rápido, ¿no? Y aquí hay el camión de bomberos. Este camión se encarga de apagar los incendios. ¡Guau! Miren este camión de basura todo negro. Este camión es para una edición adversaria de Tonka. Y de nuevo tenemos un camión de elevación. Y este camión de volteo. Por supuesto, el volquete sube y baja. Y también esta puertita se eleva para descargar. ¡Vamos a jugar, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!